Pero bueno, que no se espera, que no se espera en este 2021 que está, 2022, perdón, que está por entrar. Tiempos muy convulsos, tiempos muy convulsos en los que todos y cada uno de nosotros va a poder hacer la diferencia, silenciando nuestra mente, meditándonos, encontrándonos en el verdadero sentido de vivir la paz y vivir en la paz significa vivir en la fe. No siempre es fácil, por supuesto que no, hay momentos en que nos sentimos como el salmista cuando escribió, hasta cuándo ya ve, me olvidarás para siempre, hasta cuándo me ocultarás tu rostro, hasta cuándo andaría angustiado con el corazón en un puño día y noche. Así nos hemos sentido muchas veces, cuántas veces hemos clamado al cielo diciendo palabras más, palabras menos, las palabras del salmista. No se preocupe que a todos nos ha pasado, es una sensación muy común.